¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quiero venir, obr collegse, morir, que tu propia כלiiii... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dándome cuenta que no hay nada que decir No me quedo en vez más Pésame un poco lo que has visto ya de mí Te puedes al bañar Tú sabes cómo me gusta a mí Cúpame con más antes de ti Regresa algo especial Te diste sin demás Nada más que hablar No me quedo en vez más No me quedo en vez más No me quedo en vez más No me quedo en vez más